Bruce Lee, nacido el 27 de noviembre de 1940 en San Francisco, California, fue el primer gran exponente de las artes marciales en Occidente. Cada día llevaba a cabo una rutina de ejercicios mentales y físicos para fortalecer el cuerpo y el espíritu, que eran la base de su estilo de vida. Como artista, filósofo, y revolucionario pensador que se decidió a difundir en todo el mundo las artes marciales que antes eran sólo patrimonio oriental, fue seguido y admirado por muchas personas. Pero Bruce Lee murió repentinamente en 1973, en circunstancias no del todo claras, a la corta edad de 32 años. Ese tiempo fue suficiente para que aún hoy sea recordado. Bruce Lee llevaba siempre un cuaderno de notas en donde escribía pensamientos y registraba lo importante. Esas anotaciones fueron recuperadas hace poco tiempo, y salieron a la luz en los medios de comunicación. Una de las cosas más interesantes que se encontraron fueron las descripciones de la rutina de ejercicios mentales que Bruce Lee realizaba para fortalecer su espíritu y su cuerpo. Aquí puedes leer su rutina de ejercicios. Rutina de ejercicios mentales. Sobre la fuerza de voluntad. Reconocer que la fuerza de voluntad es la corte suprema de todos los departamentos de la mente. Lo ejercitaré todos los días, cuando me urja una acción con propósito, y lo haré un hábito diseñado para convertir el poder de mi voluntad en acción al menos una vez al día. Sobre la emoción. Darme cuenta de mis emociones positivas y negativas y formarme el hábito diario de promover el desarrollo de las emociones positivas, y ayudarme a convertir las negativas en algún uso positivo. Sobre la razón. Reconocer que mis emociones positivas y negativas podrían ser peligrosas si no son controladas y guiadas por un fin deseado, voy a deponer todos mis deseos, mis objetivos y propósitos bajo las facultades de la razón, y seré guiado por ella al expresar todo esto. Sobre la imaginación. Reconocer la necesidad de decir mis planes y mis ideas para obtener mis deseos, desarrollaré mi imaginación apelando a ella para que me ayude en la formación de mis planes. Sobre la memoria. Reconocer el valor de una memoria alerta, voy a propiciar que la mía esté alerta preocupándome por imprimirle claramente todos los pensamientos y deseos a recordar, y asociando esos pensamientos con los objetivos relacionados, los cuales traeré a mi mente con frecuencia. Sobre el subconsciente. Reconocer el poder de mi subconsciente sobre mi voluntad, debo presentarle una imagen definitiva de un propósito principal en la vida y de todos los propósitos menores que conducen al propósito mayor, y debo mantener esta imagen constantemente ante mi subconsciente y repetirla diariamente. Sobre la conciencia. Reconocer que mis emociones erran a menudo por su entusiasmo excesivo, y mi facultad de la razón a menudo carece de los sentimientos necesarios para permitirme combinar la justicia con la piedad en mis juicios, le pediré a mi conciencia que me guíe en lo que es correcto e incorrecto, pero nunca echaré a un lado su veredicto, sin importar cuál sea el costo de asumirlo. Estas reflexiones, profundas y complejas, pero a la vez fáciles de entender, reflejan el esfuerzo que Bruce Lee hizo para traducir las enseñanzas milenarias de las disciplinas orientales para que pudieran ser adaptadas a la vida occidental. ¿Por qué no elegir una de ellas y comenzar a implementarla cada día? Suscríbete para más artículos y vídeos interesantes y no olvides dar me gusta al vídeo. Hasta la próxima.